Es que precisamente en una reunión que se desarrolló en la zona con los damnificados de Bendiciones y la Administración, se realizaron diferentes acuerdos con el fin de que la próxima semana se inicie con el pago de estos subsidios y para la vigencia del 2011 la construcción de las viviendas. Luego de varios compromisos por parte de la Administración Distrital con las 162 familias damnificadas por la avalancha en Bendiciones, se decidió desbloquear la vía que duró cerrada por más de cuatro horas. Carlos Germán Paz, que es director de vivienda, dijo que a la comunidad se le hará un acompañamiento para que el pago de los 13 meses de arriendo se haga lo más rápido. Lo que vamos a hacer como alcaldía distrital es seguir haciendo el acompañamiento con ellos, ver que se haga lo más rápido posible el pago de los arrendamientos para que ellos puedan pagarle a cada uno de los arrendatarios, porque si bien es cierto, algunos damnificados los han sacado de sus casas, entonces la intención es de pronto de agilizar ese proceso. Dijo que el pago de los arrendamientos se retrasó por la falta de documentación y el desconocimiento de la comunidad. Uno, porque muchas de las personas damnificadas no saben manejar cuentas de ahorro ni han tenido ningún contacto. Dos, usted sabe que cuando a usted le consignan 100 mil pesos, el banco no le entrega 100, sino que le entrega menos. Entonces ya se vería afectado el recurso que los beneficiarios iban a recibir. Entonces en esa reunión lo que se dijo es que se iba a seguir con el padre John Reina, que siguiera tramitando el tema de los arrendos y tocó que recopilar todo el papeleo que se había enviado inicialmente. En cuanto a la construcción de las viviendas para los damnificados, se definió que para la vigencia 2011 se estarían construyendo y entregando la totalidad de las viviendas.